y andaba solo por si acaso si es que le interesa si es que me van a ayudar a matarlo estamos acá arriba se van a tirar de acá esto les voy a tirar el clúster para que bajen ahí van espérate espérate pila 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 oh les dio el clúster weon al helicóptero jajajajaj ah van ah 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 ah